Entre más te miro yo más me convenzo Que estando a tu lado me siento completo Eres esa fresca que baña mi cuerpo Eres un regalo bajado del cielo Me gustas bastante de aquí hasta las nubes Por eso te quiero Es tan placentero cruzar las miradas Oír de tus labios decir que me amas Tocar con mis manos tu piel tan hermosa Despiertan mis ganas por volverte loca Llenarte de besos poco a poquito Quitarte la ropa Quiero disfrutarte de pieza a cabeza Quiero saborearte todita completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado En mí para siempre Que hermosa experiencia Tenerte a mi lado Se va la tristeza cuando estás conmigo Y con tus caricias me quinas el frío Y no es coincidencia que te quiera tanto Tú me das motivos para amarte a diario Cuando estás cerquita Cuando estás cerquita quisiera que el tiempo Corriera despacio Quiero disfrutarte de pieza a cabeza Quiero saborearte todita completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado En mí para siempre Hermosa experiencia Tenerte a mi lado Y que ese momento lo dejo Eso empeže a ti Para siempre Por así Que sin Cristo Y que esa amor Acuborde a mi Angelina Y que ese momento se puede grabar Y lo dejo Es que amenize